Duerme en mi jardín las blancas azucenas los nardos y las rosas mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida si supiera lo que estoy sufriendo por mis penas llorarían también silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas por mis penas no quiero que sepan mis penas porque si me ven llorando morirán mis penas las 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 ¡Suscríbete al canal! Silencio, que están durmiendo los narcos y las azucenas. Penas, no quiero que sepan mis penas. Porque si me ven llorando morirán. Porque si me ven llorando morirán. ¡Suscríbete al canal!